¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima. Comienzo de semana húmedo para este día lunes, con viendes soplando del sector sur, sudeste, rotando al este, aportando aire húmedo y generando el aumento de la nubosidad en todo el centro y el norte, también con tiempo inestable, con lluvias y lluvias de variedad de intensidad. Nos situamos en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a tener cielo con nubosidad variable. Cielo cubierto en Junín, con 8 y 19 la máxima las temperaturas, mientras que entra en Kelauquendien, Bahía Blanca, mínima de 7 y 9, máxima de 20 y 23. En Capital Federal y alrededores y en Mar del Plata, mínima de 7 y 12, máxima de 19 y 21 grados, con cielo parcialmente nublado a cubierto. Recuerde, el viento soplando del sur, sudeste, rotando al sector este, aportando aire húmedo. Muy húmedo el comienzo de semana para este día lunes. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tenga en cuenta que para más información puede ingresar a infoclima.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.